buenos días camaradas buenos días bienvenidos al canal camaradas te gustan los vídeos suscríbete dale like comparte y comenta ahí nos vemos abajo en los comentarios cualquier duda que tengas este pues ya estamos en el día 8 ahorita fuimos a ver un trabajo en la mañana y vamos a salir temprano porque vamos a ir a ver dos trabajos más que si se hace pues ahí los voy a grabar y van a ver qué tipo de trabajo va a ser este aquí ahorita les voy a enseñar cómo se quitan los accesorios que se pusieron para nivelar el piso coño ya lo está empezando a quitar entonces vamos para allá para que vean cómo se quita es fácil ya viene la herramienta incluida en la bolsita pero vamos al intro jugueticas esta chaval o ya con si quieren poner rebelde el desarmador para que le piquen aquí está ok entonces este la llavecita que saca las coronitas y vamos a ver cómo se vienen vamos a ponerlo aquí porque como ayer las apretaron entonces ahorita se abren un cachito aquí y ahí está es que hay uno que como las apreté y luego se traba mire mire cómo se vienen salió de volada si así y no lo quiebras ponlo y ahí está listo otra otra mire ya uno ya va agarrando más experiencia si pero antes nos costaba más o menos sacarlo porque luego se trababa ahí está listo otra cuando prendas pero ya ir limpiando para que no estorbe ahí está chavalos pues lo voy a dejar con la cámara rápida para que vean cómo se elimina todo esto coño vamos a la vida rápida chavalos y bueno camaradas pues ya está configurado ahora sí porque nunca había puesto uno de estos pero es similar a los otros sólo que éste funciona con el teléfono con google asisten y con siri entonces estos cables extras que vienen aquí solamente son para la tapadera uno va aquí y el otro aquí no no está en la mochililla donde están todas las pilas este pues si uno va ahí uno va acá esto es extra aquí pues nada más va conectado el control de aquí y aquí va conectado el motor y el control remoto para que funcione con esto esto solamente usa pilas le quitan la tapadera y luego si quieren ponerle las pilas nada más le levantan aquí y le ponen las pilas y listo nada más le compran una caja de mariposa para ponerlo ahí y ahí va a funcionar como si como si fuera un enchufe de verdad por si lo quieres usar manualmente pero si no pues tienes el teléfono ok imagino que éste tiene que estar prendido entonces todo el tiempo para que así lo puedas utilizar con el teléfono con esto pues ahí está ya está configurado ahora sí es esta marca ahí está funcionó con los dos con los dos listo ahora vamos a ver cómo hacerla ahí para ese semejante hoy porque aquí en el cableado bueno aquí me falta un tornillo poner un tornillo aquí este ya está atornillado pero lo voy a dejar más para poner la caja primero y luego pongo las partes porque esto va separado y esto va separado para que no estemos cargando todo ahí y esto va separado y aquí está el protector del cable que está acá aquí listo ahorita les enseño ya desconectado todo que decir cajón el coño ya va a poner un 2x4 de este lado y un 2x6 de este lado para poder atornillarlo aquí mira en eso que está ahí ahí y luego otro 2x4 allá al final en eso para que atornille el chirrón y no se esté meneando para poder parcharlo ok ok ya está listo chaval mira yo creo que va a tener este huey para que me dé espacio ok te voy a apajar los 2x4 si van a quedar el peluche parado no parado si parado bueno el de este puedes acostarlo pero ahorita cuando venga la caja pues tiene que ser parado aquí tengo el martillo también ándale ese lo quiero ahí así que quede parado quieres martillo? no dale leve no vayas a bajar el chirrón no salveje al modificarle se cuanta 6 medias para acá para lo que se haga en la charola esa 6 y media y ¿cuánto tiene la charola? una charola aquí ponmela aquí encima mira nomás que salga el borde aquí era para yo marcarle para ahí ándale así más a ver ándale ponla con la charola y nunca se vayan a caer camarada 10 y el cortador un pájaro loco y el cortador Ok, a ver ponla ahora si como está quedando ese jale, es que aquí hay un palo camaradas entonces el aire no nos va a dejar poner la paipa ahí, todavía está pasando, aquí con todo hay como una pulgada o una y media, será que este pasa un tronquito de 2 por 4 si lo clavas aquí y ahí quedamos, te pasan unos de 10 o de 11, ok, pues ya con este creo que queda, hasta yo aquí le puedo clavar, aquí lo tengo perfecto y yo me voy por debajo a poner el cerdo ya viste donde le clavé ya? por eso, apúntale con el lápiz y vamos a quitarle y ya la tornille para que le pongan los tornillos así como yo, y ya nomás se zapa y se quita no es en el hoyo grande, es aquí arriba ya de ahí ya la pones tú y me pasas el tornillo para clavar el otro palo que sigue al hombro a ver símbolo, bájalo hasta el estelón, bájalo le pegas con el martillo en la esquinita tantito un poquito más ahí mero sí, ya termina de asegurar ahí arriba ahí está ok camaradas, ahí quedó para poner el cerro si pasaste o sea, yo creo que sí yo creo que no pásalo por acá donde lo pasaste primero ahí está ok ahí están los cables listo ya puse este que tiene ahí para que abra y que reabra y cierre ya después le ponemos la paipa ya cuando esté todo listo ¡eh! ahora es hora de instalar los demás para ver si va a funcionar y si no para tirar las regadas por allá vamos a calar ahora sí esta cosa es de las modernas y funciona con luz directa sin switch trae un control con pila y lo conectas con el celular y ahí se acabó este va a estar con luz directa todo el tiempo solo hay que cambiar el switch original de la luz, el apagador por el control, unir los cables y guardarlos ahí adentro y así va a estar pasando luz completa ahora vamos a poner esto ¡ay! ya va a ser el reloj de lonche ¿ya? la voz se llena de eso que arregla para arriba listo ahora, pernillos como quieran okey okey dokey ahora ahora este este va a pasar el ese que se cayó es como un rompa cabeza ¿no? sí bueno ahí está parece que va aquí ahí se lleva, ahí tiene el agujero esta es la otra tiene que ir allá me pasan un tornillo metemos este aquí ok camaradas pues yo le estoy poniendo este lo venden, salen más caros pero son más efectivos blanco con blanco este está fácil, mira, verde con el cable pelado o con un verde negro con el corriente, el caliente y los blancos con el neutro y listo, ya aquí todas las conexiones que lleva ya hacen todo el movimiento entonces falta un negro ya está muy taponchingo listo, ya estando así ya no más conecta los otros directos pero me vas a probar primero ya que esté conectado de aquí si, lo vamos a echar a andar y si se quema salimos corriendo negro con negro y blanco con blanco ahora lo sumimos y para arriba listo este es merolle más fácil, verde con el cable pelado negro con el corriente, negro blanco, neutro ahorita si lo dejo taipeda lo calas y lo dejo taipeda y lo vamos a lucha ya está y su respectivo tornillo quedando pegajos de tornillo hasta allá ahí está bueno espero se aprecie de ahí pero este va con su cable aquí respectivo cable este otro aquí lo tratamos de sumir lo más que podamos para arriba para que no ande colgando ahora este va con la tapa pásame la tapa de ella que es la que tiene el control mi mamá la van a ensayar y ahí está ahí está este tiene para conectarlo este grande va en el grande tiene uno grande y uno pequeño porque si compran uno igual no hay falla chavales la primera vez que me toco uno de estos camaradas cada vez nos tocan cosas más difíciles y eso es lo chido que toque lo difícil porque si no vamos a bailar con Berta se tapa un chingo se tapa un chingo ahí supuestamente ya está mandando corriente vamos a calarlo con la pila ahora ok este es el control les digo no va conectando la corriente nada nomás el switch lo pones directo unes los cables quitas el switch y metes esta cajita metes esto y le pones el cover y listo es la primera vez que conecto algo así pero no está difícil está fácil ahora vamos a ponerle las pilas y vamos a ver cómo funciona porque ahorita no hace nada ni prendió le prendió el switch y el switch tiene corriente ahorita hoy tiene corriente con esto lo chaco aquí está billarrera cuáles son abre hay unas baterías ahí geniales estas dos duran y duran y duran ok camaradas pues vamos a ponernos si se quema sale corriendo si ven que saca chispa juego vamos a ver si no necesita si no necesita programación pasa ve el DC porque es que luego así pasa como tiene el control ok vamos a leer esto y ahorita vemos que sale pues si camaradas esto tiene que configurarse el controlillo geniado aquí dice dice que prendamos prendamos el DC prende lo que yo este el otro ok ya está pasando luz en menos de 3 minutos hay que aplastar el control del solecito este 5 segundos 1 2 3 4 5 ahí está ok una vez que ya haya parpadeado como ahorita ya parpadeó este quiere decir que ya están acoplados el control de la pared y el ventilador ok y supongamos que no quiero mucha luz y quiero así que esto partiene a la jodida chavales híjole mira en rosita rojo amarillo verde quítalo mejor para que lo vayan a comer ahí está y lo joder para dejarte ahí está qué chulada chavales ahí está chavales quítalo para poner eso y dejarlo masero y lo que es anoche tira tira todos los manuales a la fregada ya bueno camaradas ahí quedó qué chido eh miren aquí de una vez zap rocagona 12 y después zap verde morado azul rosita rojo en rojo bueno que con la cámara ni se alcanza a distinguir pero prende de colores ahí está chavales vámonos ya es conecta lo que me pamo así ya sirvió vamos a la rápida chavales ya salieron del problema y ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues ahí está. Querer el poder, chavales. Gracias. 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 Gracias.